Vídeo rápido con las últimas noticias del PSG, empezamos por Lionel Messi. Si bien Lionel Messi pudo haber perdido un poco de chispa con el tiempo, sigue siendo un futbolista muy completo, capaz de suplir cualquier carencia con la inteligencia con la que levita sobre el terreno de juego, y parece feliz, afirman en Francia, algo que no se notaba en lo absoluto algunos meses atrás. Al respecto, el Paris Saint Germain comenzó a discutir si extender el contrato de Messi y en qué condiciones. Los parisinos saben lo que significa el Mundial para el argentino, pero también están en conocimiento de que tienen que abordarlo antes de que sea demasiado tarde. Actualmente no hay comunicación con él o su entorno, pero una idea en que las oficinas se están considerando es reunirse con Leo a principios de 2023. El jugador lleva ocho goles con el club en lo que va de temporada. Se le ve tranquilo, algo que no se notaba en el primer año y se siente parte fundamental del equipo. La planificación táctica de Kriptor Galtier lo ayuda a estar mucho más entregado, sobre todo con Akra por fuera y Vitinha y Berratti en el interior, quienes son grandes compañeros en el juego de la posición. Es claro que Messi no es el mismo que cuando estaba en el Barcelona, pero está en su mejor versión en el Paris Saint Germain. Analizando no solo el factor deportivo, sino también los gráficos del marketing, el club entendió que puede explotar mucho más su marca con el argentino. Desde su llegada, más de una decena de patrocinadores se han implicado con el club, demostrando que Messi no es solo un futbolista. Su muy anhelada renovación va más allá del fútbol. Mientras tanto, Messi solo tiene su mente puesta en el Mundial de Qatar, aunque no descarta la posibilidad de continuar con el Paris Saint Germain. Ese escenario aún se ve lejano. Por tanto, el PSG que está muy atento para retener a Leo Messi de cara a la próxima temporada, vamos ahora a hablar de otro de los grandes jugadores del fútbol europeo. Hablamos concretamente del noruego Erling Haaland y vamos a ver un tremendo dato tras su último hat-trick en la Premier League ante el Manchester United. La borracidad goleadora de Haaland se está demostrando fin de semana, sí, y fin de semana también. El delantero noruego del Manchester City se ha acoplado a la Premier League de manera brutal y ya acumula 14 dianas en los 8 encuentros diputados en Inglaterra. Esta vez, el ex del Borussia Dortmund le endosó un nuevo hat-trick al Manchester United en el derbi que acabó con un 6-3 para los de Guardiola. De esta forma se convirtió en el único futbolista de la historia de la liga inglesa en hacer tres tripletes seguidos como local. Además, igualó en hat-tricks a leyendas de la competición a tan solo 8 partidos. Una auténtica barbaridad. Algunos de los nombres propios que igualó el nórdico son nada más y nada menos que Drogba, Cristiano Ronaldo, Berbatov, Bardi o Mohamed Salah. Y es que lo que el Punta Citizen ha hecho en 8 duelos, todos ellos lo hicieron en más de 200. El costamar fileño necesitó 254. El uso, que fue espectador de lujo de la tremenda derrota de los Red Devils, 232. El vulgaro, 229. El inglés, 277. Y el egipcio, justo 200. Por tanto, este es el tremendo dato del noruego en la Premier.